El incremento del IVA en tres puntos que entró en vigor el pasado 1 de septiembre ha hecho que las matriculaciones de turismos en agosto hayan roto la tendencia de descenso de los últimos meses y que el mes haya finalizado con un aumento del 3,4% en relación al mismo mes de 2011. Se han matriculado casi 49.000 turismos. Fabricantes y vendedores advierten que solo es un hecho coyuntural. Esto no supone un cambio de tendencia, esto supone una situación coyuntural como consecuencia del adelanto de ventas fundamentalmente de septiembre hacia agosto aproximadamente unas 10.000 que han incrementado esta demanda en agosto. En lo que va de año se han matriculado un 8,5% menos de coches que en los mismos meses del año pasado y factores macroeconómicos como la falta de confianza de los consumidores o el elevado desempleo pronostican que este último cuatrimestre del año va a ser muy negativo. El cierre del 2012 lo prevemos aproximadamente unas 700.000 unidades, incluso por debajo de las 700.000 unidades. Esto supondría una caída de un 13% que sitúa la demanda muy baja frente a lo que se mantuvo en el año 2007 de 1.600.000 vehículos. Por primera vez en dos años han sido los particulares los que en agosto han dinamizado el mercado.